Bueno, yo creo que, hoy lo decía, nosotros tenemos una fortaleza, también lo dijo el presidente de INAC, el hecho de poder estar sentados en una misma mesa, hablando de estos temas, todos los integrantes de será cadena o no será cadena, pero del sector y los actores del sector, habiendo demostrado lo lejos que puede llegar el país, porque si miramos hoy el posicionamiento de Uruguay, realmente era algo que no se podía pensar algunos años atrás y no tantos. Sí, hoy quizá coyunturalmente y por un tema de mercado, bueno, estamos viendo que sí, que hay algunos factores que inquietan al productor, que lo ven con cierta preocupación, sobre todo por lo que decía hoy, que es la colocación de la vaca gorda, que sabemos que es una herramienta y un insumo, es el principal ingreso que tiene el creador para después hacer caja y poder reinvertir en su ciclo productivo. Bueno, hoy es una de las inquietudes que tiene el productor, yo lo planteo como productor, y bueno, después las referencias que hacíamos en torno a algunos precios internacionales que uno ve que no han variado tanto, y bueno, yo traté de transmitir, sin números, sino una sensación de lo que uno ve cuando habla con la gente, cuando va a la feria de ganado en el interior, cuando recorre el país, y la sensación es un poco esa, es que hay algo que el productor siente que no le está guardando relación con lo que es el precio que están pagando en otros países, con lo que se le paga a él a nivel interno. Hacia adelante, ¿cómo se ve el mercado de la carne, la colocación de la producción? No, yo creo que el futuro es muy auspicioso, yo creo que esto, como decía, hoy son momentos de coyuntura, esto sin duda que trabajando en el mismo sentido como lo hemos venido haciendo desde esta última década, lo ha hecho siempre, desde siempre, pero en esta última década impulsada por estímulos y por señales positivas de los mercados, yo creo que Uruguay tiene mucho para conquistar en el mercado de la carne, esto lo vamos a resolver entre todos y esto está bien claro que no es un momento crítico ni mucho menos, esto simplemente es una diferencia o una percepción que de un lado podrá ser de una manera y de otro de otra, pero simplemente sentándonos y poniéndonos de acuerdo, creo que vamos a salir adelante. El presidente de INAC comentaba por allí en su exposición que no fue bueno incentivar el productor a producir tantos terneros, a vida cuenta del escenario que hoy se observa. Yo no sé si en realidad él quiso decir eso, lo que está claro, yo lo comenté, yo asistí a muchas jornadas de la ganadería de 3 millones, que en realidad era una demanda de la industria basada en un número, una especie de número de equilibrio a partir del cual la industria iba a poder funcionar a pleno, bueno, sin trasladarle ineficiencias al sistema en definitiva y lo que era la capacidad ociosa, se hablaba mucho de esos temas en aquel momento y de la sobreinstalación del parque industrial que se estaba instalando en el país, había frigoríficos nuevos, inversiones muy fuertes. Entonces yo creo que el productor hizo una apuesta, lo que tenemos que ver es que hablamos de ciclos biológicos que tardan mucho tiempo, cuando hablamos de 3 millones de terneros con una seca en el medio, entonces yo hice referencia porque me parecía que esas cosas a veces hay que verlas, el rol del productor a veces no es tan tenido en cuenta y hay que ver que con algunos traspíes grandes en el medio, el productor hoy está con un volumen un gran récord de animales en los campos. Bueno, después habrá que ver, de pronto los 3 millones de terneros no son el equilibrio del que estábamos hablando o de pronto sí y hay que, el tema que lo hemos hablado siempre y las gremiales lo han manifestado, el tema de lo que es la libertad de mercado y la exportación. El hecho, yo hoy lo planteé, que las vacas se estén vendiendo a Brasil podrá no ser bueno como señal, pero en el fondo es bueno porque el productor sabe que puede tener una salida con su ganado para faenar en otro lugar. Gracias por la nota. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias, Ricardo.